Si te enfermas, es preferible, en términos generales, que el agente infeccioso sea una bacteria y no un virus, porque el virus suele ser más agresivo y nos cuesta más combatirlo. ¿Pero por qué ocurre esto? Vamos a responderlo en el nombre de la ciencia. Es verdad, virus y bacterias no son lo mismo. Eso te lo expliqué en un video que si no lo has visto, te lo dejo aquí arribita. Pero a modo de resumen, y solo como contexto para este video, las bacterias son organismos unicelulares y por lo tanto organismos vivos. Son prokaryotas, vale decir, no poseen un núcleo definido. A diferencia de las células humanas que sí lo tienen, ellas son eukaryotas. Las bacterias conviven en nuestro cuerpo de forma beneficiosa, tanto para ellas como para nosotros. Eso es lo que ocurre en la microbiota, o lo que algunas personas le llaman la flora intestinal. Y lo interesante es que conocemos bastante a las bacterias y podemos entender bien lo que hacen. Sabemos también cómo controlar sus mecanismos patogénicos, que son los que producen enfermedades. Y en términos generales, sabemos qué hacer cuando se pasan al lado oscuro de la biología. Esto no quiere decir que algunas bacterias sí nos compliquen bastante, como es el caso de las neumonías y la tuberculosis. Pero en términos generales, a grosso modo, nos llevamos bastante bien. Una terapia con antibióticos suele ser suficiente para volver tranquilo a casa. Pero cuando hablamos de virus, todo cambia. El virus es un agente infeccioso que necesita sí o sí de encontrar células, porque él mismo no las tiene. Y cada virus se hospeda de forma diferente en tu cuerpo dependiendo de su composición. Cuando un virión accede a una célula, entonces desencadena todo un proceso que tiene como objetivo replicar al virus. Lo tremendamente interesante es que las estrategias que tienen los virus para encontrar el camino hacia la célula son impresionantes. Si pudiésemos asignarles una característica animal, sería que realmente son muy hábiles. Y eso es así porque el virus no tiene otra opción. O sea, o se comporta así para sobrevivir o simplemente no existe. Los virus sí pueden desencadenar grandes problemas en nuestro cuerpo. Y la mala noticia es que no podemos combatirlos con los antibióticos, que sí no funcionaban tan bien con las bacterias. Los antibióticos no afectan a los virus, ellos ni se enteran de que los estás tomando. De hecho, si en medio de una infección vírica tomas antibióticos, eso puede debilitar a las bacterias que te están ayudando y eventualmente podría ser peor. Pero a pesar de todo, la mayoría de las veces nuestro sistema inmune consigue combatir los virus y salimos victoriosos. El resfrío común, por ejemplo, es causado por un virus y estamos bastante acostumbrados a él. El problema llega cuando estamos inmunodeprimidos o cuando nuestro sistema inmune enfrenta una amenaza completamente nueva, como lo que estamos viviendo hoy en medio de la pandemia. Nuestro sistema inmune no conocía el SARS-CoV-2, que ocasiona la enfermedad COVID-19. Es por eso que para virus más desafiantes, la ciencia ha creado la opción de antivirales y vacunas. Y como todos ya sabemos, excepto los antivacunas, la vacuna entrena a nuestro sistema inmune para prepararlo antes de enfrentarse a la amenaza real. Y el antiviral ataca al virus en diferentes etapas de su ciclo con el objetivo de evitar que se replique. Cosa que nuestro sistema inmune no tenga que combatir una carga viral tan grande de una sola vez. Y ojo aquí porque cada antiviral ataca a un virus específico, no es que exista un antiviral que los combata a todos. Por eso también los virus son tan complicados. Además de que en su proceso de replicación, el virus está sujeto a modificaciones, que llamamos mutaciones, que lo vuelven variable, que lo hacen cambiar. Es un enemigo que siempre es un poco distinto. Y por lo tanto, se deben actualizar los tratamientos, se deben actualizar los antivirales y se deben actualizar las vacunas. Por eso nos vacunamos todos los años, porque el virus que ocasionó el resfrío este año es levemente distinto al que lo ocasionó el año pasado. En realidad, esa es la gran amenaza de los virus, que mutan demasiado, es como que están viviendo la evolución en cámara rápida. Por lo tanto, nos exigen actualizar nuestros protocolos científicos y nuestros protocolos de salud siempre. Tener una vacuna 100% efectiva para todos los virus y que permanezca a lo largo del tiempo es algo imposible. Y por si todo esto fuera poca amenaza, además existen grupos de personas que se hacen llamar antivacunas, que no quieren vacunar a sus hijos intencionalmente, atacando directamente a la inmunidad de rebaño. Pero bueno, de eso hemos hablado ya en otras entregas. Si te gustó este video, dale like y si quieres compartir esta información, mucho mejor. Suscríbete con campanita para formar parte de esta comunidad. Chao.